Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por estar aquí en Radio Fides y en San José TV y a todos los que nos siguen también a través del Facebook Live de Radio Fides y también a través del canal de YouTube de Radio Fides. Para nosotros es un honor entrar de nuevo a sus hogares, ahí donde usted se encuentra. Bienvenido una vez más, estamos en el programa ya número 68 de nuestra formación mariológica Aquí tienes a tu madre y nos sentimos muy contentos de estar con cada uno de ustedes en este día que en esta semana estamos celebrando a Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio Nuestra Señora del Carmen esta vocación mariana tan querida para nosotros, para el pueblo costarricense y tantas comunidades que llevan el patrocinio de la Virgen María del Monte Carmelo esta vocación muy cercana para cada uno de nosotros que es muy antigua y que tiene sus raíces inclusive en el Antiguo Testamento con el profeta Elías, con el profeta Eliseo y será ya luego en el siglo XIII donde el general de los padres carmelitas, San Simón Stock recibe o tiene una aparición de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen donde ella le entrega el escapulario y de ahí pues la figura de María para la familia de los carmelitas es muy importante y el tema del escapulario pues también para toda la iglesia en este 16 de julio que en esta semana celebramos entonces a Nuestra Señora del Carmen pues le pedimos a ella que cuide de cada uno de nosotros, que cuide de nuestro país y a cada uno de aquellos que se han consagrado a la protección de la Madre de Dios bajo esta vocación del Monte Carmelo un día muy especial y en este mes de julio pues María nos sigue acompañando hoy con la vocación de Nuestra Señora del Carmen pero que también nos prepara para ya enrumbarnos a las fiestas de Nuestra Señora de Los Ángeles el próximo 2 de Agosto saludar cordialmente a Billy Macís en el Control Máster de Radio Fides y de San José TV Billy, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga Hola Padre, muy bien, gracias al Señor, ¿y vos qué tal? Gracias a Dios, muy contento de estar una vez más y como siempre lo digo es un privilegio estar por acá, realmente es una oportunidad muy linda y bueno, hoy estrenando nuevo logo de nuestro programa, la nueva identificación de nuestro programa y por eso quiero aprovechar, agradecer públicamente a Flor de María Zumbado que ella es profesional en diseño publicitario que muy amablemente nos ha diseñado este logo para el nuevo estudio de Radio Fides a Flor, muchísimas gracias, que Dios te bendiga ¿qué te parece Billy, esta nueva presentación? Como lo mencionábamos antes, lleno de vida, ¿verdad? con esta alegría, de verdad, está muy pero muy hermoso el diseño así que felicidades a esta hermanita que Dios la bendiga a montones y que continúe el Señor haciendo prósperas las obras de sus manos y bueno, como lo puede ver toda la gente linda, de verdad, lleno de vida, lleno de color muy pero muy hermoso así es, y ya con la animación inclusive y bueno, logo que nos ha acompañado prácticamente desde los primeros programas desde febrero del año 2018 que hemos iniciado y quiero aprovechar, Billy, para contarles que también nos sentimos muy contentos de que ya nuestros programas los tenemos en una plataforma de podcast así se le llaman, que es la tecnología actual en una aplicación que se llama Evox que ustedes gratuitamente pueden descargar en su dispositivo móvil y es una plataforma donde existen diferentes programas y nuestro programa, aquí tienes a tu madre cada uno de los programas en orden desde el primero que fue en febrero del 6 de febrero del año 2018 luego el 13 de febrero de ese año el 20 de febrero todos los programas van a ir van a estar a disposición de aquellos que quieran volver a escuchar los programas en orden desde la introducción que hicimos sobre qué era la mariología la mariología en el Vaticano II toda la mariología bíblica vamos a ir subiendo el audio de todos esos programas la ventaja del Evox es que ustedes pueden escuchar el programa cuando ustedes quieran en el momento que ustedes quieran lo pueden inclusive descargar la idea es un servicio que se presta de formación mariológica para todo el pueblo de Dios y es por eso que en nuestra página de Facebook de aquí tienes a tu madre vamos a ir también dando a conocer pues esta posibilidad a través del Evox de todos estos audios estos podcasts que muy amablemente uno de los seminaristas ahí nos está colaborando Luis Esteban Fernández de Cartago nos está ayudando en este servicio también pastoral así que todos quedan invitados para que puedan volver a escuchar esos programas es más fácil tal vez que inclusive de estarlos buscando en el Facebook de Radio Fides ¿qué te parece Billy? buenísimo buenísimo tomando la tecnología con este anhelo por supuesto de llevar la palabra de Dios a más vidas y a más corazones así que ahí está a total disposición y contanos Billy qué es lo que tenemos por acá que nos está engalanando el sed y el estudio de Radio Fides de San José TV en este día a la izquierda de su monitor derecha del padre encuentran una tacita muy hermosa que dice agentes de fe Radio Fides 9310 y también pueden a esa tacita lo único que le hace falta padre es un poquito de café de té de chocolate agua dulce nada más pero está muy bonita y también van a ver una imagen de la negrita de la negrita pero con otro colorcito así un poquito más clarita si es una imagen muy bonita de la negrita resulta que estamos invitando padre para que la gente linda se una como agente de fe se unan al 8455 2588 enviando un mensajito diciendo que quieren ser colaboradores de Radio Fides agentes de fe y entre los que participaron ayer y hoy el miércoles se va a estar sacando un ganador o ganadora de esta bella tacita con la imagen de la negrita así es 8455 2588 envían quiero ser agente de fe y van a quedar participando mañana entonces será donde se va a entregar este obsequio verdad la persona ganadora entonces atentos agentes de fe 8455 2588 ahí usted se inscribe como agente de fe y ya participa entonces para que se gane esta linda tacita con el logo de agentes de fe de Radio Fides y la imagencita de la negrita que en el vestido está pintada la bandera de Costa Rica como patrona de nuestro país entonces todos cordialmente invitados y Billy bueno yo quiero y a todos los amigos que nos escuchan y nos ven quiero saludar muy cordialmente en este día al padre Luis Adolfo Mora sacerdote de la arquidiócesis de San José el padre Luis Adolfo Mora a quien aprecio mucho mi hermano él ha terminado ya su licenciatura en derecho canónico allá en Roma en la Universidad Gregoriana ahora después de 3 años de estar fuera de nuestro país pues ha venido a compartir un tiempo con su familia el padre es oriundo de coronado y a quien aprecio muchísimo pudimos compartir allá coincidimos un año en Roma ahí cuando yo ya estaba terminando pues el padre llegó y la verdad que momentos muy particulares también que pude vivir el padre pues ahí me ayudó muchísimo ahí nos acompañamos entonces quiero mandarle un saludo cordial al padre Luis Adolfo Mora y que Dios lo bendiga que disfrute este tiempo que va a estar con su familia y también pues con el presbiterio de la arquidiócesis de San José al cual él pertenece un abrazo al padre Luis Adolfo que está en sintonía y que también es ama muchísimo a la Santísima Virgen María y finalmente ya para empezar con nuestro programa porque hoy es un programa muy especial con estrenando logo estrenando audios en 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 y box también quiero saludar cordialmente a los acólitos y los diáconos de la diócesis de Cartago que se encuentran ellos en sus ejercicios espirituales preparatorios a la formación a la ordenación diaconal y a la ordenación presbiteral ellos están donde las hermanas de la cruz el día de hoy he podido compartir con ellos y entonces bueno nos sentimos muy contentos de que también la diócesis de Cartago vaya a contar con nuevos diáconos y nuevos presbiteros para este mes de agosto un abrazo a cada uno de ellos bueno muy bien entonces vamos a iniciar nuestra formación de esta de este día nada más recordarles la semana pasada en el programa anterior nosotros hemos estudiado ya a profundidad la doctrina acerca de la maternidad divina habíamos aclarado muy bien que significaba que era un dogma el por qué la iglesia proclama dogmas habíamos hecho también el recorrido histórico de cómo es que nace el dogma de la maternidad divina sabiendo desde que la sagrada escritura evidentemente nos da las referencias de que María es realmente madre de Dios sin embargo explicábamos cómo en los primeros años de la iglesia igual algunos textos bíblicos nos hacen referencia de cómo aparecieron algunas controversias algunas situaciones que a nivel doctrinal no estaban correctos hablábamos se acuerdan ustedes de los gnósticos que rechazaban la materia y que no podían concebir cómo Dios asumiera la naturaleza humana hablábamos de los docetas hablando de que ellos pensaban que Jesús tenía un cuerpo aparente que era imposible como el mismo Hijo de Dios asumiera la realidad humana el mismo Pablo en Colosenses 2.8 el mismo San Juan en el Evangelio capítulo 1 versículo 14 etcétera textos que ya nos hacían referencia de que los primeros años de la iglesia habían esas dificultades y hablábamos entonces cómo a lo largo del tiempo fueron apareciendo testimonios muy antiguos de la maternidad divina del dogma de la maternidad divina o de la doctrina de María como madre de Dios hablábamos por ejemplo de la aparición de aquella oración que hemos rezado ahora al inicio de nuestro programa el bajo tu amparo siglo III o siglo IV en Egipto donde se menciona que realmente María es madre de Dios hablábamos del primer padre de la iglesia que utiliza la palabra Teotocos que es Alejandro de Alejandría del año 320 Teotocos madre de Dios hablábamos de los primeros concilios hasta llegar al concilio de Éfeso del 431 donde gracias a San Cirilo de Alejandría cuando aclara a Nestorio sus errores diciendo que a María no se le puede llamar Teotocos porque ella Dios no puede tener madre San Cirilo de Alejandría le explica muy bien en su segunda carta del año 430 la doctrina de que realmente María es madre de Dios porque nosotros no podemos desligar las dos naturalezas del Hijo de Dios es naturaleza humana y naturaleza divina en la persona del Hijo no se puede desligar no se puede separar y por lo tanto quien ha revestido de carne y sangre al mismo Dios es la Virgen María a la cual con toda certeza nosotros podemos llamar Teotocos madre de Dios es por eso que el concilio de Éfeso del 431 resuelve una situación no tanto mariológica sino cristológica lo decíamos en el programa pasado era aclarar cuál es la verdadera concepción que se tiene de Cristo verdadero Dios verdadero hombre y como consecuencia podemos decir con toda la certeza que María es verdaderamente madre de Dios habíamos llegado al concilio de Éfeso 431 y decíamos justamente que era ese ese concilio el que va a marcar en la historia la declaración dogmática de que María es realmente madre de Dios volvemos a repetir con lo que terminamos en el programa de la semana pasada no es que hasta este momento la iglesia comienza a creer en la maternidad divina no es que hasta el 431 la iglesia comienza a creer que María es madre de Dios no ya los testimonios de la sagrada escritura son más que evidentes y más que claros a partir de una controversia una controversia cristológica es como entonces tenemos nosotros la la definición dogmática mariológica Santa María es madre de Dios la maternidad divina de María que es madre de Dios y que luego también por supuesto tenemos que decir a partir del texto de Juan 19 es madre de cada uno de nosotros siguiendo adelante entonces habiendo hecho pues este repaso así veloz rápido siguiendo adelante tenemos que hablar de otro concilio después del 431 que es el concilio que más nos interesa a cada uno de nosotros por la materia que estamos estudiando en este momento hay otro concilio que es el concilio de Calcedonia del año 451 y lo mencionamos porque Calcedonia este concilio va a ser como una síntesis de toda la la el dato de fe de de todo la doctrina mariológica que los concilios desde Nicea hasta Éfeso habían profesado en Calcedonia como que se sintetiza de alguna de alguna manera y dice lo siguiente el hijo que antes de los siglos es engendrado por el padre en cuanto a la divinidad y el y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación engendrado de María Virgen madre de Dios en cuanto a la humanidad es decir está diciendo que es engendrado por el padre con respecto a su divinidad y engendrado por María Virgen con respecto a su humanidad y que decir entonces al respecto de esto Calcedonia resume lo que ya los concilios anteriores decían que María es realmente Virgen que ese es el otro dogma que veremos después que María es madre de Dios la doctrina de Éfeso y esta madurez de cómo concebir la doctrina de la maternidad divina Calcedonia la da a partir de esa declaración el verbo se encarna históricamente en el seno de una mujer llamada María de Nazaret posteriormente hay otro otro concilio del año 553 el segundo de Constantinopla pues que nos dice lo siguiente sobre todo que hay dos nacimientos cuando hablamos de la persona de Cristo nacido del Padre antes de todos los siglos como lo decimos nosotros en el credo y encarnado o nacido de María la Virgen vean como los concilios constantemente constantemente están reafirmando esta misma doctrina porque inclusive hasta el día de hoy en algunos sectores que cuando se habla de la maternidad divina cuestionan como es que Dios tiene madre son resabios que nos quedan de los primeros siglos de la iglesia por eso los concilios constantemente constantemente están reafirmando la fe de la iglesia a través de los diferentes documentos resultados que cada uno de sus concilios otorga vamos a venirnos entonces hasta el Vaticano segundo ya pues en el siglo veinte ya se acuerdan ustedes que el tercer programa que nosotros tuvimos lo dedicamos en tres o cuatro programas acerca a la doctrina mariológica del Vaticano segundo programa que ustedes pueden escuchar ahora en ese audio en esos audios ustedes los pueden elegir y escuchar cuando ustedes quieran ahí habíamos estudiado la doctrina del Vaticano segundo pero es muy interesante lo que el mismo Vaticano segundo nos regala al respecto de lo que crea acerca de la maternidad divina recordemos que es el capítulo octavo de la lumen gentium que habla acerca de la mariología actual el misterio de maría en el misterio de cristo y en el misterio de la iglesia que nos dice el Vaticano segundo con respecto a la maternidad divina primero comienza diciendo que es San Ambrosio este gran santo San Ambrosio de Milán que compara o que nos pone a María como tipo de la iglesia como modelo de la iglesia por todo lo que de alguna manera María nos ayuda a comprender nos ayuda a entender como nosotros como miembros de la iglesia debemos responder a la voluntad del señor María es tipo de la iglesia la iglesia es madre por la acogida creyente del verbo divino y ella da a luz a su hijo concebido por el espíritu santo mediante la predicación del evangelio y del bautismo dice la lumen gentium 63 ella es virgen pues mantiene la promesa dada a su esposo divino conservando intacta la fe sólida la esperanza y sincera la caridad el mismo vaticano segundo a partir del dogma de la maternidad divina comienza a poner a María como un tipo como modelo de la iglesia la virgen es madre la iglesia es madre María es virgen la iglesia es virgen lumen gentium 63 y lumen gentium 64 y de esto tenemos que ser muy claros la doctrina actual de la mariología nos o la más bien la mariología actual que con el vaticano segundo se renovó a partir de la lumen gentium nos nos coloca a la a la virgen María por supuesto como la madre de dios pero como aquella que a lo interno de la iglesia cuida a cada uno de los discípulos de su hijo y esto entonces queridos hermanos es muy importante al profundizar en el misterio de María como madre de dios profundizamos en el misterio también de la iglesia porque aquella que es madre de la iglesia es el modelo para toda la iglesia que también es madre es modelo para toda la iglesia que también es virgen porque mantiene intacta la fe sólida la esperanza y sincera la caridad sincera la caridad y por eso Vaticano segundo tiene muy clara esta doctrina que desde la lumen gentio en su capítulo octavo nos regala ahora vamos a pasar a aspectos sistemáticos o sea elementos muy puntuales que nosotros podemos comentar a partir del dogma de la maternidad divina y esto es sumamente importante tenerlo presente porque nosotros debemos recordar que es el mismo Jesús el hijo de María el hijo de Dios el mismo Jesús quien nos encomienda a la madre del cielo como madre nuestra que camina con nosotros la madre de Dios que camina con todo el pueblo santo con todo el pueblo santo de Dios con el cuerpo místico que es la iglesia por eso a mis queridos amigos acólitos y diáconos de la diosa de cartago que sé que están han hecho ahí su reporte también ahora que ustedes asumen esta nueva misión a través del ministerio del diaconado y del presbiterado queridos amigos asumir a María como la compañera de camino que siempre siempre los va a llevar a Jesús por eso un abrazo cordial a Álvaro a José Rodolfo y a Urbano que ellos se están preparando para su diaconado aspectos importantes a tener en cuenta que podríamos nosotros a partir de el dogma de la maternidad divina tener muy muy presente lo primero que nosotros debemos tener claro queridos hermanos y hermanas es que gracias al título de María Madre de Dios es como nosotros podemos comprender totalmente la persona de Jesucristo cuando nosotros hablamos de María como Madre de Dios la maternidad divina es muy importante para comprender la persona de Jesucristo el dato de fe de que María es realmente Madre de Dios nos ayuda a entender que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre podríamos decir María nos presenta la verdadera identidad de Jesucristo quien nace de su vientre es el hijo eterno de Dios que revestido de carne y de sangre haciéndose un ser humano como nosotros es como nos da la salvación por eso por eso podríamos decir con toda claridad con toda certeza que María nos ha traído la salvación por supuesto que sí en el sentido de que es aquella que nos ha traído a Jesús quien nos presenta a Jesús María nos enseña y nos ayuda a entender quien es Jesucristo en la Teotocos o sea en la Madre de Dios está la unidad del Hijo de Dios que se ha encarnado quien es Jesucristo veamos a la Madre de Dios quien es el Señor que nos ha salvado veamos a la Madre de Dios aquella que nos ha traído al mismo Dios hecho hombre segundo punto que podríamos desligar de el dogma de la maternidad divina la maternidad divina se remonta al plan eterno de Dios y aquí es donde nosotros hablamos acerca del tema de la predestinación que en el catecismo de la iglesia católica en los numerales 488 y 489 se habla acerca de la predestinación en la Virgen María y lo primero que debemos decir que la predestinación no es que ya Dios previamente había tomado la decisión de quitar la libertad de María de responder ante el plan que se le ofrece no se refiere a eso predestinados todos nosotros estamos predestinados en el amor de Dios a ser amados por Dios hemos sido creados para ser amados por Dios en el caso de María ha sido predestinada desde la eternidad como madre de Dios dentro del plan de la salvación en la eternidad de Dios quiso elegir a una mujer para ser la madre de su hijo que nos venía a salvar pero en esa elección de amor en esa predestinación está la libertad de una respuesta Dios nos ha predestinado para que todos nosotros amemos a Dios pero cada uno de nosotros tenemos que responder con nuestras actitudes en la libertad a la respuesta a la propuesta que Dios nos hace entonces la maternidad divina se remonta al plan eterno de Dios desde el puro inicio del plan de salvación ya la maternidad divina estaba prevista en el sentido de que Dios ha querido hacerse solidario con el ser humano y había querido enviar a su único hijo eligiendo a María como madre pero en una respuesta de libertad el tema de la predestinación va a ser un tema que más adelante vamos a a trabajar sin embargo importante simplemente decir Dios ha querido enviar a su hijo porque ha querido también contar dentro del plan de la salvación con la cooperación del ser humano y dentro de los colaboradores más íntimos del plan de la salvación encontramos por supuesto a María que está unida como lo dice el mismo Vaticano II con un lazo indisoluble con un lazo indisoluble a la obra de salvación de su hijo tercero importante otro detalle que podríamos decir acerca de la maternidad divina la maternidad divina de María fue preparada por la santidad de María o sea ya que estaríamos hablando del otro dogma que más adelante estudiaremos en esta sección dogmática en la que nos encontramos que sería acerca de la inmaculada concepción María fue preservada del pecado original con vistas a la encarnación con vistas a la encarnación María preservada fue redimida de una forma anticipada por su hijo jesucristo cuando María fue concebida en el vientre de su madre santa Ana María en su inmaculada concepción con vistas o en previsión de que María iba a ser la madre de Dios en María el pecado no toca su vida el mal no toca la vida de María preservada del pecado original porque ella iba a ser madre de Dios entonces cuando hablamos del dogma de la maternidad divina también inmediatamente hay referencia con respecto al dogma de la inmaculada concepción dogma que hablaremos en nuestros programas más adelante hay otro punto muy importante que desligamos del dogma de la maternidad divina que es la maternidad divina lleva consigo una relación transformante a que significa esto significa que el espíritu santo que descendió sobre María según como nos lo dice el mismo evangelista Lucas evoca de alguna manera la creación lo que en génesis 1 2 leemos y la presencia de Dios en el arca de la alianza en éxodo 40 34 con la encarnación ocurrida en la anunciación María llega a un nuevo grado de pureza y de asimilación a Dios algo como el último paso al crisol de un metal ya puro que se encuentra ahora en su máximo esplendor la acción del espíritu en María es una acción o es una relación que transforma la vida de María la maternidad la acción del espíritu en María eso implica una relación que transforma la vida de María en la divinidad que toca la humanidad transforma la vida de la persona o sea la maternidad divina implica una acción transformante en la persona de María en la plenitud de los tiempos cuando el espíritu fecunda el seno profundísimo de María y el hijo se encarna en su vientre por voluntad del padre aquí hay un antes y un después en la historia de la salvación lo que Galatas 4.4.5 nos dice en la plenitud de los tiempos envió Dios a su único hijo nacido de una mujer otro punto muy importante número 5 con la maternidad divina María asume un papel activo en la obra de la salvación Dios ha querido la cooperación del ser humano Dios ha querido la cooperación del ser humano para que el plan de la salvación se llevara a cabo Dios ha querido asumir condición humana para salvarnos y para esto quiso la cooperación del ser humano el sí de María el hágase de María tiene una cualidad salvífica hecha posible por la gracia de Cristo desde el inicio de la vida de la Santísima Virgen María es tiene un papel fundamental principal en la obra de la salvación nosotros no podemos decir que María solamente o exclusivamente la encontramos en la devoción o en la piedad popular que es una parte muy importante en la vida de la iglesia no solamente ahí ahí y en toda la espiritualidad cristiana porque ha sido gracias al sí de María que ella a partir del momento de su sí asume un papel fundamental en la vida de la iglesia y en la historia de salvación Dios ha querido poner su tienda en medio de nosotros y eso lo hace a partir de una mujer María de Nazaret sexto punto la maternidad divina es el inicio de la maternidad espiritual de María para la iglesia la maternidad divina es el inicio de la maternidad espiritual de María para la iglesia aquí debemos entender de que María la madre de Dios y cuando contemplamos a la iglesia como un cuerpo entendemos que la cabeza de ese cuerpo se llama Jesucristo y el cuerpo de la iglesia es el resto de los bautizados el resto del pueblo de Dios la cabeza es Cristo y el resto del cuerpo somos todos nosotros si María es la madre de Cristo que es cabeza de la iglesia María también asume una nueva misión que su propio hijo Jesucristo le encomienda desde la cruz aquí tienes a tu hijo aquí tienes a tu hijo el capítulo 19 el versículo 25 y siguientes del evangelio de San Juan la maternidad divina implica luego ya una maternidad espiritual o sea es una maternidad universal que se extiende ya no solamente María es madre de Jesucristo lo es sino que por mandato de Jesucristo desde la cruz como el logo de nuestro programa que quiere graficar justamente ese momento desde la cruz hay una nueva anunciación para María para que asuma en su vida al discípulo amado el discípulo amado es quien cumple la voluntad de Dios los mandamientos y los guarda todo aquel que cumple la voluntad de Dios y los guarda es el discípulo amado en el discípulo amado encontramos nosotros total y absolutamente la identidad de cada uno de nosotros María se convierte por herencia de parte de Cristo por una nueva misión desde la cruz en madre de todos los discípulos de su hijo y esto también queridos hermanos es muy importante que lo tengamos presente decir que María es madre de Dios el dogma de la maternidad divina luego la teología y el estudio de la Sagrada Escritura nos va a ayudar a entender que también es esa maternidad implica una maternidad para cada uno de nosotros que hemos sido adoptados también como hijos somos hijos en el hijo gracias al bautismo por lo tanto si María es madre de la cabeza de la iglesia es madre del resto del cuerpo que somos cada uno de nosotros por eso decir madre de Dios tiene muchas facetas tiene muchos elementos que en una formación mariológica como la que llevamos adelante debemos tener claro punto número 7 para ya ir haciendo pues nuestro cierre de la formación de este de este día la maternidad divina exalta a María sobre las otras criaturas y esto tenemos que tenerlo debemos tenerlo muy presente dichosa me llamarán todas las generaciones porque el poderoso ha estado grande conmigo su nombre santo el magnífico en el magnífico nosotros podemos entender esto de que la maternidad divina realmente exalta a María sobre todas las demás criaturas María de todas las criaturas es la más eminente de hecho es la única que en cuerpo y alma ya glorificada como Jesucristo se encuentra delante del mismo Dios la única que se le ha adelantado lo que se nos promete a nosotros por eso como lo dice el Vaticano segundo María es el miembro más eminente de toda la iglesia y el modelo para cada uno de los creyentes Lumen Gentium 53 dice por el don de la maternidad María aventaja con creces a todas las criaturas mucha atención criaturas celestiales y terrenales Lumen Gentium 53 o sea María por ser madre de Dios es superior inclusive a las criaturas del cielo hablamos de los ángeles María después de Cristo ocupa un lugar fundamental una criatura la más sencilla la más pequeña del lugar más insignificante de Galilea llamado Nazaret podrá salir algo bueno Nazaret decía Natanael podría salir algo de Nazaret pues justamente ahí es donde Dios pone su mirada para llevar adelante la obra de la salvación María aventaja con creces a todas las criaturas celestiales y terrenas y la relación personal con Dios que proviene de la maternidad divina es la más profunda que puede existir entre una persona creada y el creador vuelvo a repetir esto ya para cerrar nuestro programa la relación personal con Dios que proviene de la maternidad divina es la más profunda que puede existir entre una persona creada y el creador por eso María no es como lo dice el Papa Francisco una cortesía espiritual nada más María es fundamental en la espiritualidad cristiana si queremos ser cristiano debemos cristianos debemos ser Marianos Pablo VI finalmente número 8 la maternidad divina constituye una relación especial con la santidad perdón con la santísima trinidad la anunciación de por sí ya nos revela todo un acto trinitario la trinidad que actúa en María dice la lumen yensión 53 redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su hijo y unida a él con un vínculo estrecho e indisoluble está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la madre de Dios de Dios hijo y por eso es hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo con el don de una gracia tan extraordinaria aventaja a todas las criaturas celestiales y terrenas como decíamos hay una relación de la trinidad con María desde la anunciación María es hija predilecta del Padre María es templo del Espíritu Santo y María es madre de Dios hijo o sea hay una acción de la trinidad en María hay una acción de la trinidad desde el momento de la encarnación de una forma particular evidentemente desde la concepción inmaculada por supuesto que hay una acción de la trinidad pero es en la plenitud de los tiempos donde la trinidad actúa el Padre que enviando el Espíritu permite que su hijo se encarne en el vientre de María hija predilecta del Padre templo del Espíritu Santo y también madre de Dios hijo es madre de Dios hijo hija del Padre y también como San Francisco de Asís a él se lo debe cremos podríamos decir esposa del Espíritu Santo esposa del Espíritu Santo en el sentido de esa unión tan íntima de la acción del Espíritu que plenifica con su gracia a la Virgen Madre es templo del Espíritu Santo como todos los bautizados pero por supuesto que una forma particular en la Santísima Virgen María San Juan Pablo de una forma particular en una de sus catequesis impulsaba mucho la expresión esposa del Espíritu Santo por la relación tan especial que del Espíritu con María que la ha hecho más allá que un templo donde Dios mora sino que al contrario es la acción del Espíritu que penetra las fibras más íntimas del ser de María y esa acción del Espíritu Santo la hace de una forma particular más íntima a la Trinidad cuando nosotros queridos hermanos hablamos de la maternidad divina como dogma no solamente recordamos todo el proceso histórico desde la Sagrada Escritura hasta llegar al concilio de Éfeso del año 431 donde se le dice realmente que María es madre de Dios el ateotocos sino que también todo lo que hemos hablado en el programa de esta noche la relación con la Trinidad María que es fundamental en la historia de la salvación para entender a Jesucristo hay que entender la maternidad divina María por su maternidad divina fue preparada desde la Inmaculada Concepción desde la maternidad divina María asume un papel preponderante en el plan de la salvación María es superior a cualquier otra criatura del cielo de la tierra en fin hay mucho que nosotros podemos decir de la maternidad divina de la Santísima Virgen María la otra semana si Dios así lo permite estaremos haciendo un cierre de este dogma de la maternidad divina y nos adentraremos entonces al otro dogma que sería de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María y luego por supuesto estaremos preparándonos ya prácticamente de una forma inmediata para la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles Patrona de Costa Rica que como el año pasado también vamos a hacer un programa especial hallaremos un paréntesis en la mariología dogmática para tocar el tema de la Reina de Los Ángeles como patrona de nuestro país cerramos nuestro programa dándole gracias a Dios y a la Virgen María Madre de Dios Hijo queremos agradecerte Señor el don de la maternidad de la Virgen María porque ella al decir que sí al responder afirmativamente nos ha abierto las puertas del cielo te has encarnado en su vientre has asumido la condición humana te has hecho uno como nosotros nos has ofrecido la salvación muriendo en la cruz y resucitando y gracias a la maternidad divina es por eso que podemos decir que María es madre nuestra también se amplía esa maternidad es madre de cada uno de nosotros la verdadera Eva madre de los vivientes agradecemos Señor Jesús el don de tu madre y por medio de ella te presentamos todas las intenciones y peticiones que nuestros hermanos también nos han pedido que los tengamos presentes a tu madre santísima la Virgen María decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros bueno agradecerles a cada uno de ustedes a Billy en los controles de Radio Fides y de San José TV a todos ustedes que en esta oportunidad nos han seguido tanto por la radio como a través de la televisión a través también de las plataformas del Facebook y de el YouTube recordarles que nuestros programas ya ustedes los pueden ir consiguiendo en la aplicación iVox con i iVox así como suena con v iVox ahí usted se suscribe y busca aquí tienes a tu madre ahorita tenemos los primeros tres programas con el cual iniciamos nuestro proyecto aquí tienes a tu madre ojalá que en el perfil de Facebook también de aquí tienes a tu madre ahí puedan ustedes revisar ahí tenemos toda la información para que usted pueda volver a escuchar cuando usted así lo desee los programas de la formación mariológica terminamos entonces agradeciendo al Señor y dando la bendición a cada uno de ustedes que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y les acompañe ahora y siempre y que la Virgen María esté en sus corazones siga con Radio Fides con San José TV que Dios les acompañe y que Dios les acompañe les coming busque y el último donde Dios les Levi